¡Suscríbete! Viste que son medio chiquitas, unas piñitas muy, muy buenas, muy dulces, ideales para usar, ya sea para cocinar con cosas saladas o también para postres. Voy a hacer una torta invertida de piña, de unas piñitas en almíbar. Ahora sí, José, ¿te puedo pedir esto que me lleves a la heladera, por favor? Y Rey, gracias. Siempre. Bueno, tenemos nuestras piñitas, esas piñas que se venden en la calle, que van al mercado, que van al supermercado, son baratas, son económicas, generalmente vienen en latas también las piñas ya en almíbar, pero bueno, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo porque es muy fácil. Yo tengo acá, les voy a contar, tengo cantidades iguales de agua y de azúcar. ¿Qué hago de eso? Pongo a hervir 10 minutitos y a los 10 minutitos lo que hago es colocarle ya las piñas y dejamos cocinar eso ahí un ratito. Y después eso usamos como si fueran unas piñas en almíbar, comuna y corriente, como las de lata, inclusive mejores. Señores, yo le voy a poner clavo de olor Mickey, por supuesto, y también canela en rama. Yo ya tengo esto acá previamente hecho por cuestiones de tiempo, entonces acá lo que voy a hacer es, a ver, chicos, le quieren poner otra cosa, le quieren poner un toque de ralladura naranja, le quieren poner algún tipo de otra tonada ahí para saborizar y lo pueden hacer. Para mí la piña va muy bien con especias, es algo que a mí me gusta consumir, tibio, caliente, como ya saben, con helado, con chantilly y compañía. ¿Vos sabés qué? Una recomendación a la gente que le gusta hacer estas piñas en almíbar es colocarle unas 4 o 5 hojitas de albahaca. Ah, claro, por el frescor que le va a quedar muy rico. Le queda muy rico el jengibre también. Hay para darle un poco de todo. También cuando apagan este almíbar le pueden echar algún tipo de licor, algún coñac, algún whiskycito, algo, también le da un tono importante. Estas son nuestras piñitas, ¿sí? Y acá ustedes le dan el grosor que ustedes quieran. ¿Esto? Acá ya se me hace toda agua en la boca. Sí, jugosa. Jugosa, jugosa, jugosa. ¿Ven? Entonces se usa absolutamente todo. ¿Y qué es lo que van a hacer acá? Les muestro. Yo en este caso tengo cortante, ¿sí? Un cortante redondo, que es nada más para sacarle el centro que es como más durito. El corazón. Si no tienen el cortante y lo quieren hacer con un cuchillo, adelante. También les puede servir este pico. ¿De la manga? A ver, claro, un pico para las mangas reposteras que yo, sin, pero acá sin pestañear, estoy, les digo que estoy segura de que ya la mayoría de nuestros televidentes ya se hicieron todos de materiales. Así que seguramente ustedes ya tienen esto. A ver. Bueno, mientras vamos a cortar los picos, yo le voy a contar a toda la gente dónde pueden ver nuestras recetas. Ya rompís. Antes de que vos te metas ahí en el medio. La Cocina del Fin de PI en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí vas a poder encontrar todo lo que hicimos en los programas anteriores y en este mismo que estás viendo ahora. Muy bien. ¿Qué es lo que rompiste recién? Sí, rompí una piñita. Porque corté muy gruesa. Es que se le deja un segundo y hace más. Un segundo me deja y yo ya hago sarambi. Bueno. José, por favor, controlame esa parte. No importa, yo ya tengo unas hechas, así que no me vayan a retar, no me vayan a decir nada. Acá, Lu, a mi izquierda ya se lleva eso. Y continuamos. Señores, súper fácil. ¿Ustedes se acuerdan de la técnica del bizcochuelo? Que ya hicimos, hicimos el pionón o que nosotros necesitábamos aire, que nuestros huevos absorban un montón de aire, que formen burbujas y que crezcan. Entonces, acá lo que yo tengo son huevos que ya están previamente batidos, a lo que le voy a agregar, por supuesto, esencia de vainilla. Miquel. Miquel. Ay, por favor, usted tiene que estar atento, es más rápido, muchachos. Es que pensé que me iba a decir, saborizada, algo así. No, no, no. Un chorrito acá de esencia de vainilla de Miquel. Y esto voy a batir hasta que espume bien. Por supuesto, esto ya lo hicimos con tiempo y ya le pusimos casi toda la azúcar. Deje solamente un restito para mostrarles que ahora le voy a poner en forma de lluvia este restito. Qué rica es la piñita esa. Mientras, es deliciosa. Le quieren poner después más canela, le quieren saborizar con otra cosa y queda genial. Mientras esto se termina de batir, mientras que esto me genera muchísima espuma, yo voy a seguir con la receta. Chicos, muy importante, manteca cop. No existe otra, acá en este boliche no se habla de otra. Si quieren enmantecar y ponerle papel manteca para asegurar y todo lo demás, lo pueden hacer. En este caso tengo manteca derretida. Si ustedes quieren, pueden usar manteca pomada, o sea, a temperatura ambiente, y le pueden empabonar bien. Acá, sin miedo. La manteca, luego cuando carameliza con todo lo otro, es la gloria misma. Si es, compro, ni hablemos. Buena cantidad. Buena cantidad. Vamos a, mirá. Mirá cómo empabonamos todo acá el boliche. Sin miedo, ¿ven? Manteca derretida. Voy a poner un poquito. Ustedes saben que a mí me gusta la manteca, ya me conocen a mí. Eso es mucho, ¿no? No, no, no. Callate, José. Dejá de darme instrucciones. Ustedes los flacos no me pueden hablar. Flacos. Bueno, me callo, me callo, me callo, me callo. Ah, ok. Le he trabado lo que sos. Mirá, tengo azúcar moreno. ¿Quieren usar azúcar común? Pueden usar también. Para mí, personalmente, no es lo mismo. Voy a tener que desgranar un poquito acá con las manos. Ese es el que parece que tiene hormiguita, ¿no? Porque se mueve. Porque se mueve. Sí. Entonces, esto esparcen bien, chicos. En seco. En seco acá. De una. De una. Y acá lo que vamos a hacer es, le vamos a poner nuestras piñas en almíbar. Entonces, esto cuando se cocine, las piñas van a estar ahí súper caramelizadas abajo. Le ponemos la masa por encima y después al cocinarse, damos vuelta y nos quedan todas las piñitas encima. Estas son nuestras piñitas hermosas. Y de ahí el nombre de invertida. De ahí el nombre de invertida o dada vuelta. Entonces, tenemos las piñas. ¿Te puedes creer, Jorge, que ahí usaba yo en España, antes en el restaurante, unas piñitas en almíbar, que lo hacía con un magret de pato. ¡Ay, qué rico! Y una salsita de naranja, ¿no? Entonces, era una piña que venía de Francia, pequeñita. Y me recuerda mucho a la de sapuca y por eso me encanta. Te trae un recuerdo. Y son así, miniaturas. Sí. Preciosa. Más pequeña que esa todavía. Qué buena combinación. Es una receta que queda bien también. A ver, puede ser con ciruela, puede ser con duraznos. Quieren hacer con bananas, también va a quedar muy bien. Ya es una cuestión de creatividad y usar lo que tengan también a mano, ¿verdad? Sí. Entonces, le voy poniendo acá. Yo me pongo medio chuchi y tengo, ¿sabes qué tengo? ¡Mobio! No, cállate la boca. Cállate la boca, no me vayas a hablar así. Esperad, yo te voy a contar por qué yo te digo esto. Hice tanto budi en inglés, tanto pan dulce en esta Navidad pasada, en este Diciembre pasado, que me sobraron tres cerezas locas, no tres, pero me sobraron unas cuantitas. Entonces, ¿qué hago? Le voy a colocar en el medio, como para que se vean al salir. En el agujerito de la piña. En el agujerito de la piña, exactamente. Entonces, le voy a colocar acá. Ahí va. Es que vos que siempre decís que yo soy el viejazo de esas cosas. Cállate. No, no, te voy a contar nomás algo. Ah, ok, ok. Te voy a contar nomás algo. Ustedes saben, y la gente que nos mira, que ya tiene una edad poquito, digamos que con experiencia. No le digas, ¿vú le estás diciendo vieja? No, la gente con experiencia. Señores. La gente con experiencia se ha de acordar que en los diarios de antes había una columna pequeñita que se llamaba el toque y el antitoque. No. Sí, te juro. Ese no me acuerdo. ¿Qué fue eso? El toque era, por ejemplo, ir a palmear los sábados al mediodía vestido de tal manera. Y el antitoque era, por ejemplo, escuchar cachaca un domingo a las 7 de la tarde. Ah, ok. O sea, el toque, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Este es, con lo que me dijiste hace rato, es que cuando me pongo chuchi, me hice acordar a los términos que se usaban en el toque y el antitoque. No sé guau ahora. Guau, ¿qué ahora? Cheta, cheta. Pero vos solo el chetaje. No, mentira. Me enteré que andas mucho por el chetaje. ¿Qué? ¿Qué? Colazo, ¿qué es lo que me estás difamando ya otra vez? Calle, no le hayan acercado. Escúcheme, tengo acá los huevos batidos con el azúcar, me puse toda roja. No quiero escuchar. Tengo harina 4 ceros, harina 4 ceros, tengo un poquitito de sal, tengo un poquitito de polvo de hornear. Una pizquita. Una pizquita, una pizquita. Esto vamos a mezclar bien, mezclamos bien. A esto, este almíbar de las piñas, la receta lleva un poquito, ¿sí? Acá ya no lleva manteca, acá ya no lleva huevo, más huevo que esto ya no, ¿verdad? Evidentemente, usa, sí, usamos, sí, un poquito del almíbar de nuestras piñitas. Así que sin miedo, acá le trabajamos ya con movimientos un poquito envolventes con cuidado. Horno, 175, 170. Cada uno le conoce a su horno, así que cada uno va a ir atendiendo de acuerdo al horno que tiene, ¿verdad? Esto, le integramos absolutamente todo. Y va encima de estas piñitas de sapucay que están hechas en almíbar. Si a esta masa le quieren poner un toque de especias, por ejemplo, Miquel tiene una variedad inmensa de especias para repostería y le pueden poner. Esto mezclamos bien y va directamente al horno. Quiero hacer esto en casa, dejar bien enfriada en la heladera. ¿Qué? ¿Ya te pusiste tu anillo con la...? Todavía no, pero estuve cocinando hoy, Eugenia. Pero ya tuviste tres 18 bloques para ponerte. Me voy a poner una ansiedad. Flaca, en el calma, a mí me preocupaste, ella ha secado la situación. No, yo te estoy cuidando acá el ganado, Flaca. Gaby, no le permito nada. Esto, íntegro acá. Mira. Me olvidé lo que te iba así porque me dejó todo el anillo. Me bloqueo ahora porque me he mal anillo. Te debería, debería. Tu conciencia te debería estar maltratando en este momento. A ver, ahí. A ver. Me puse lo que pasa que acá estábamos. Yo te quería decir algo que ahora hacemos... Ah, ahora ya me acuerdo. Le quiero contar a la gente que se acaba de prender que para el primer bloque donde yo cociné me saqué los anillos para poder cocinar de una manera y Eugenia me está cañando ya en el segundo y ya en el tercero de vuelta. No, lo que te iba a decir es que esa tortita invertida, esa tarta invertida, hacer eso ahora que estamos fin de semana, sábado y domingo, meter en la heladera, mañana domingo a la mañana temprano, sacas, mandas unos cortecitos. Sí, para el café y al auto. Al auto, directo. Bueno, horno, 175 grados aproximadamente, 35 minutos, 40 minutos. Hay que ir revisando siempre, insertar un palito, si sale con un restito de masa, eso sigue crudo y hay que darle un ratito más de cocción. Ahora, yo tengo este que es desmontable, ustedes pueden usar el que tengan sin miedo. Entonces, lo que voy a hacer es acá, voy a agarrar, le voy a poner la bandeja. Ahora es una tarta, ahora va a ser la tarta invertida. Ahí está, ¿ven? Vamos. Le damos la vuelta, este yo por supuesto ya hice con tiempo porque hay que dejar enfriar y para poder desmoldar tranquilamente. Queda así, la cubierta queda así y ¿qué hice yo? A ver, porque como ya hice esto con tiempo, acá lo que hice fue un caramelo para pintarle y darle brillo. Azúcar con un poquito de agua en una sartencita y le damos un brillito especial. Eso se va a azúcar, un poquito de agua a la sartencita hasta que se haga un caramelito líquido. Por favor, que no se les pase el punto para que no sea amargo. Señores, el sabor de esto es fabuloso. Bueno, en las redes pueden encontrar todas las recetas y todos los recuerdos que de repente ustedes por estar mirando acá el programa, de repente se olvidaron. Así que sin problema, la cocina del fin de PI, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Señores, mi propuesta de hoy, esta torta invertida de unas piñitas nacionales económicas. Le ayudamos al productor y hacemos un postre maravilloso para toda la casa, para toda la familia, para vender, para regalar, para compartir, para invitar, para agasajar, para lo que sea. La familia súper económica, no tenemos ingredientes mayormente caros. Ideal, ideal para este enero que ya el bolsillo ya está ahí medio secario, medio secardi, ¿verdad? Ya está medio complicado. Bueno, mientras Eugenia va terminando esa tarta invertida, yo les cuento lo que voy a hacer mañana a José de Eugenia. Dale. A mí también se me va a venir una idea. ¿En serio? Bueno, yo les cuento entonces, antes que José nos dé la idea, que yo mañana hago unos tagliolini. ¿Qué? Sí, unos fideos caseros con una salsa scarparo, que es una salsa que tiene un nombre diferente porque no es común entre nosotros, pero sin embargo es una salsa de tomate con un pesto. Es una salsa de color amarronada. Es riquísima, así que voy a amasar también como vos mañana con unos buenos tagliolini hechos con cuchillos. José, ¿y vos? Y yo, mira, me ha dado la idea tu molinillo, ¿de acuerdo? Pero yo le voy a hacer el molinillo manual, voy a hacer dos tipos de hamburguesa. Una de entre costillas. ¡Hamburguesa! ¡Vamos! ¡Primera hamburguesa del programa! Una de entre costillas, rellena de queso paraguay y la otra de colita de cuadril. ¡Ah! Y como estamos con la piña y la temporada además, una de las hamburguesas se la va a llevar un chunni de piña que va a quedar fabuloso. Espectacular. Y yo vengo con un clásico al que nadie se resiste. Un buggy. ¿Por qué, José? ¿Espoileo? No, 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 no espoileo nada, no espoileo nada. Yo mañana hago unos clásicos brownies de chocolate súper húmedos, crocantitos por fuera, divinos. Ahora presento esta torta invertida de piña con un poquito de chantilly y unas cerezas fresquitas para cerrar el programa de hoy. Así que mañana, brownies, señores. ¡Vamos, Jorge! ¡Sí! ¡Ea, ea! ¡Eco! Por supuesto, con la mejor crema de leche de co-op. Ahí va. Cucharita, cucharita. Dale. Cucharita, Lourdes dice. Señores. ¿Me permitís cerrar el programa? Te permito, por supuesto. Porque quiero contarles algo a la gente que pasa mañana. ¿Qué pasa mañana? Mañana, señores, es mi cumpleaños, domingo 10 de enero, y yo les voy a recibir con unos fideos caseros, como les dije hace rato. Así que prepárense, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en un programa más en la cocina del Finde. Les mando un beso enorme a todos los cocineros y a todo el Paraguay entero. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Woo! ¡Gracias! Miquel, con la obligación de ser buenos. Lacteos Co-op, el sabor de la familia. Presentaron. Presentaron. Presentaron.